Massima spin También es una gaqueta memento mori de ébano ¿Si? como el smite es una basura pero está gratis no no basura a niveles que dices esto cómo puede salir en play 4 me mola esa lógica mira ya tengo el asesino aquí al puto lado tío que puto asco es un mayers y me sigue a mí muy duro vaya puta potra yo quiero una un poquito de ayuda se va a hinchar se va a hinchar oye ha subido al nivel 2 se me va a seguir a mí hasta la muerte el hijo del nivel 2 no lo sé pero a mí me ha seguido como si no era un puto mañana me he perdido hoy y si chame una cosa manin guarros de mierda tío sólo saben jugar esto como recorre un rato corre un rato se ha quedado hueado se le ha apagado el mando o algo tío corre un rato largo what va con laja parque vete lejos vete lejos te ha perdido bueno no no te ha perdido voy para allá pero no sé si sabe dónde está joder michael tienes unos huevos michael tienes unos huevos michael que son duros tío mira me ha gastado el tío entre espalas duros y pesados son huevos cabrón vienes y se pone a hacerlo a mi lado tú a mí me habían dicho que lo perdí y ya pues bueno que hambre que pasa que te volviste sordo después de eso no escuchas todo después o que pues si porque estaba buscando una plantita me campea pero vas claro tío estoy a tu lado hijo putas soy el de aquí la china esta la china esta si si por eso te vas a tener que esperar hasta que se lo has tirado porque yo quiero hablar del barril esta va a coger a la china uff por poco este barril me está dando la vida me va a farmear bestialmente tío bestialmente pero quien te ha sacado aprovechado eh aprovechado el tier 3 es que si le pega al minecore es muy tonto la que tiene tier 3 si se hubiera esperado un poco al mismo gancho menny esta ya al lado la flor tío que quiero pillar y si tío deja de perseguirme a mi ya no chan los huevos saca al guere joder macho saca al guere coño se gano de gancho men no se tan tan yo no entiendo porque a mi me campea y al otro no que pasa conmigo que tiene la peña conmigo porque me quieres matar siempre de primero yo que putas he hecho carmala carmala hay unos cojones asi de grande como el castillo de vegeta un mes haciendo el puto castillo de los cojones me vio gg chavales eh dinan hay que sacarle dinan que me stalkea joder pensaba que estaba mas cerca los dos a tomar por culo chaval no nivel 3 ya de canteo tu holaaaa soy el rola viene a mirarme otra vez ahhh 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 Voy, voy, voy Me parmean ¿Me parmean? ¿Por qué no? Manin, ñam 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 Se ha comido 4-3 ¡Dylan DS! ¡Dylan DS! Fallao Bien Ahí va Vale, Manin, te voy a seguir, tengo la interna, espérate ¿Dónde estás? ¿Para qué lo vas tú? En la mierda esta La granja de Metallica Te sigo full, eh Ya veo, ya ¿Te has perdido? ¿Te has perdido o te has visto? No, 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 no me has perdido No, no, no me has perdido Estoy buscando, hombre Te he perdido más tiempo, Manines ¿Tú? ¿Te has perdido? Creo que sí, eh Tienes que haber局 Aō Mil puntos Que yo-quillago que ya No, no, Manin, Mani Tienes que haber vuelto No, no lo has hecho bien lo has hecho bien Va romper el pared Vale, no voy más lejos Vale Va para la fábrica No... Vuelve Va para la izquierda de la fábrica Buena, buena por un momento lo de, pero cuando volvió... Lo tengo otra vez yo, ¿por qué? Cuando es el astringente. Que no te diste cuenta. No lo vi, güey. Fue rápido, eh. Es que fue en plan... Sonó el screen y me pegó. Buena, Michael, es muy intento. Lente te atrae al general y me ha escondido como el rato. Me camuflo. No, yo no soy Michael. Me queda paquinar una. ¿No queda ninguna? Sí, hay una. ¿Dónde? Enfrente de la cosa esta, metálica. Wow, cómo te lo he quitado de él. Me encanta. ¿Cosa esta metálica? Se fue por la montaña, por la montaña. Sí, enfrente de una puerta. Está subiendo en la montaña, bajando gente. Estoy facket. Estoy facketagón. Estoy facketagón. Estoy facketagón. ¡Oh! Ñañam. No, men. Se ha subido a la montaña para cargarlo. Hijo de puta. Me ha pillado en el botón. Mira que lo he dicho, eh. Has pasado de mí. Ya, tío. Pero como que no esperabas que se fuese a la montaña. Enfrente de la metálica. ¿La fábrica esta? ¿Ves dónde estoy yo en este momento? Eh, ¿cuál es esto? El que está... Enfrente mía o detrás. El que está siendo activa. Vale, pero ¿ahí? Sí, ahí está. ¿Dónde estoy? Está. ¡Suelta! ¡Puff! Cuatro tier 3 se va a subir este, ¿no? Cinco. No, men. No, men. No, men. No, men. No. Se lo acabó, se lo acabó, se lo acabó, se lo acabó. Men. ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho, pero se ha comido el pan. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No sé. Nos hemos mal fuqueado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos hemos mal fuqueado, tío. Vale, bueno. Se lo va. Quiero la flor esa, tío. ¡Vete! Me ha mal fuqueado. Olvida mis números. Es que... Es que... Es que... Es que... Te lo juro, tío. ¿Qué ha pasado? Te lo juro, tío. Que querías la flor esa que hay ahí, por la que habéis pasado, tío. Por supuesto, huevos que no, ¿verdad? Madre mía. Flipante, lo puedo buscando, porque ya no tenía ni idea de dónde mirar. Vuelve a mirar para dónde estabas tú. Y ve a lo de la flor, tío. Jajajajaja. ¿Alguien va, Edu? Voy, 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 voy. Delante. Pero esta es la por ahí. Pero esta queda melado. Solo quiero coger mi flor, tío. No. Es que te queda poquito. ¿Qué haces? No, no, no. ¡China! No me toques. Coño, que me farmeas. Me va a farmear. Qué china estúpida. No, no me va a farmear. Pues yo sigo reparando. Más no puede ser. Ven aquí, Edu, que te curo. Está siguiendo, ¿no? Espérate. Si me he comido el golpe a posta para que se pase el tiempo prestado. Que tenía tiempo prestado la poca esa. No, digo que... La estaba curando y se me ha quitado. Joder. Reparamos aquí al lado de la montañita, Edu. Me acuerdo, bro. Me acuerdo. Mis muertos. No, está cargando su mierda otra vez. Otra vez tío, le da para cargar más. Espérate. Reparte. Pero la cosa es que yo no acabo esto hoy No voy a dejar a China morirme ya que venía por mí Y lo ha hecho bien Y voy a coger la flora ahora Que son 4.000 puntos más, tío Dilan, ¿tienes adrenalina? No, de poco sirve si va con... Con la China tenía adrenalina No, yo también acabo de gastar en la chumba Estoy fuket, eh Bastante Ah, ¿qué ha pasado? Me he liado, tío Me he chocado con una piedra 4 años dándole vueltas a ellos Me he chocado ahora con una piedra Me recuerdo... Oh, córreme No, hombre, me quiere dar canta Me encanta, hombre Qué grande Yo lo abandono, hijo de puta ¿Me vas a follar? Sí, pero le he salvado, hombre ¿Fue linterna o palé? Abrirme a puerta, abrirme a puerta Hay una abierta No, estoy muerto Ve a más palé, ve a más palé ¿Dónde me está? Le haces el lío un rato ¿Dónde está una palé? ¡Michael, Michael! ¡Modivoclea! ¡Sal de la puerta! No estoy en la puerta ¿Escapas? ¡Me enfoque! ¿Sí? ¡Me escapo! ¡Qué grande! ¡Puta madre! Me ha gustado ¡Yo pago a las deugas! ¡Escapado! ¡Joder, cabrón! ¡Se me ha caído! ¡No! ¡No, no! ¡Ha sido de fe! ¡Ha sido de fe! ¡No se te ha caído! ¡Ay, qué bueno ha sido eso!